¡Hola! ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a nuestro vlog ¡Wow! Hoy día es el baby shower y estoy súper preocupada porque lo tengo que hacer todo yo No encontré cupcakes, estoy viendo qué hacer para encontrarlos Y es todo una locura Así es que voy a comenzar a desayunar, vamos a hacer un desayuno Mis hijos hoy quieren huevos y quieren jugo de mandarina Que ayer compré, es que tenemos un montón aquí, miren Voy a hacer el arroz chaufa y voy a tratar de hacer el cupcake Voy a tratar adentro de lo posible, vamos a ver cómo nos sale un cupcake Voy a escribir con Yana, voy a escribir con Yana todo y nos vamos a poner ahí a trabajar en la mesa Viene Irlina para decorar No sé qué ponerme chicos, no he ido a comprar nada porque como les digo no quería comprar algo Ay no, no quería comprar nada, no quería comprar nada Porque ahorita estoy con la panza aparte muy baja Muy baja ya Y entonces sí que va, sí que por ejemplo si me compro un vestido Si se ve la diferencia, si estuviera un poquito más arriba al menos compensaría Pero no, está bien abajo ya Y este entonces compraría una talla que después ya no la volvería a usar Así que nada, ahorita vamos a hacer el desayuno ¡Gracias! ¡Gracias! Chicos, ¿cómo están? Ya no grabé en la mañana, ya grabé hasta ahorita Miren, ¿quién está aquí? Este, empacándole unos regalos ¿Por qué? Porque nos llegaron regalos Y yo pues no abierto porque son, vienen de Amazon Ahí está, está Lina Chao Que aparte me ha ayudado a hacer todo, todo chicos Desde lo más mínimo, de verdad, la Lina se pasa porque es lo máximo Si viven en Milano y quieren una que les decore todo, ahí está la Lina Sí, eso no es pronta La Lina realmente es pronta, es precisa, llega a tiempo Está todo, todos los regalos bien hechos, algunos tienen nombre Pero bueno, la cosa es que Lina ha hecho los regalos Y esta es la decoración de nuestro Baby Chow ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno chicos, ya han visto la decoración ahí Está chiquita, pequeña No sé dónde vamos a meter los regalos Porque lo que pasa es que yo al inicio no quería hacerla así como fiesta Sino algo privado Y no, invité, invité a un grupo pero de ahí no seguí invitando Porque no estaba tan segura, ¿no? Dije, si voy a decir no, mejor digo no a un grupo nada más Y de ahí ya no lo hago Pero al final se me dio por hacerlo Y invité a todas las personas cercanas Entonces está Elizabeth Que es la primera de mis seguidoras que me ayudó acá a conocer Milano De verdad Y con su bebé ¿Cómo se llamaba la bebé? Valeria Valeria Valeria, porque no nos vemos desde hace tiempo ¡Hola Valeria! ¡Eh, tanto! ¡Sí! Mi vecina Arta, que ustedes ya la conocen ¡Hola! Mi vecina de directa, ella es la hermana de Eli Y está Jeva, venido con los dos bebés Y ahorita vienen más Jeva no sabía que es un Baby Chow ¿No sabía que es un Baby Chow No sabía que es un Baby Chow No sabía que es un Baby Chow A ver, pero lo importante es que es cual Y bueno chicos, ya Entonces ahorita viene todavía más gente Yo no sé qué juegos van a hacerse Cuídense de sol y más Y nada pues chicos Ya vamos a ver qué tal Ahorita no sé si trajo el sushi Lele, creo que sí Voy a ver si trajo el sushi Y los cupcakes los hice yo Así es que Pues ahorita nos vamos a poner a comer No sé dónde está el sushi Miren, aquí está la sección niños Aquí está la sección niños Una peruviana, una peruviana indiana O sea, una peruana, una peruana indiana Un indiano boliviano Un indiano bien indiano Una indiana boliviana Adriana, Adriana, Adriana te llame Ariana Ariana o Adriana, ¿cómo se llama? Ariana Ya, Ariana, Ariana Miren su ropa, miren su vestito Y se da una vuelta Ariana Calet, que es un niño árabo Egipciano Pero Calet, saluda la cámara Salúdame la cámara Calet Bueno, este es el kindergarten de este lugar Este es el asilo de este lugar chicos Ahí está Y aquí está lo que ha traído Maritza Maritza ha traído todos estos regalos Ahorita le voy a poner unos regalos Estos son juegos Uy, que no me caiga nada Ya, ella ha traído estos juegos Aquí dentro están unos retos Algunas cositas Saluda Maritza Venido Maritza Hola Hola ¿Ves Valentina? Valentina Aquí está Vesina Hola Aquí Nos hemos conocido hoy día Todas las tres nos hemos conocido hoy día Aquí está Valentino Valentino Ella ha traído todos los regalos ¿Cómo se llama? Los retos, los retos Las chicas y chicos Todos las que participen Los que quieren Es un reto Para todos ya Un reto Se trata Se trata De que en el sobre Hay un papelito Donde la persona Que quiere ir voluntario Va a hacer este reto Así que se necesita Solo seis personas Así que vengan Todos los de A hacer petragas ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Me salgo por el LL Ya El papá ¿Quiere que empiece? A ver ¿Quiere que empiece? El papá El papá Tiene que empezar Yo vendré una columna Gracias Ay Lely que le da vergüenza No tengo Lely Pasa Tiene que tomar el liberón Pasa Te empiezo el pañal Te empiezo el pañal Cualquiera 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 Eligen Cualquiera 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 Eligen Eligen Es el privo de aquí No, no, no No hay nada Los seis Acabamos Aquí vamos a meterle el caramelito Ya Casi, casi Le da miedo Se le da robo Y se le da robo Lely A ver, cádelo ¿Verdad? ¿Verdad? Se muere de red Cante una canción de cuna ¿Verdad? 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 ¿Cómo se llama? ¿Verdad? 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 Una canción de cuna De cuna No De cuna De cuna Una canción Una canción Para la nana A ver, a ver Cante la canción Cante la canción A ver, ¿Han visto la voz? Sí, cante ¡Cuidado! 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 ¿De dónde es? ¿De dónde se cantaba la toma? No se le cuanta No se le cuanta la toma! ¡Iguide! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado con los, predios! ¡Cantinas! ¡Cuidado! ¡Suscríbete! ¡CECTI! ¡Cuidado! ¡Se lo cuantan! que después vas a ver ya vean quién sea yo no sé yo no sé ay Dios mío ay Dios mío ay ay un chiste yo no sé yo no sé no voy a pedir mi número ay ay no sé pues un chiste un chiste no lo sé cualquier chiste no sé un chiste un chiste no es chiste de español ustedes no saben de chisme no había un elefante que se llamaba maíz, viste un pollito y se lo tomió va a ver a que da risa le da a que participe yo a ver ya sin mirar si mirar ya le ha dicho la Marisa le ha contado a ver gatea como no 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 eso le debió atatar a Lele no 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 ay Dios no no ¡Bien, papá! ¡Dale bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡No me hagas el papá! ¿Tú me haces grabando de gasea a Biaz? No hay nada. ¡Ya brínchila! ¡Ya! ¡Mamá, a ver qué dice! ¡No! ¿Qué dice? ¡Cuarto de perrinche! ¡Esto es el pecho de dulce! ¡No! A ver, tú lo vas a probar con el cuerpo. ¡Ya está grabándose! ¡Ya los perrinches! Tiene que echarse como bebé. Tiene que disminuir que es una bebé. ¡Tiene que caerse! ¡No! 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 ¡Falta uno! ¡Falta la jeba! ¡Va, jeba! ¡Falta la jeba! ¡Falta la jeba! ¡No! 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 ¡Ya sabes! ¡Piange! 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 ¡Deve llevarme a echarle como bebé! Ah, como bebé que hay aquí. Como bebé! ¿Para eso? ¡Yu! ¡Yo! ¡Yo! ¡Es desesperada! ¡No se costaron cuando no voy a entrar a la silla! ¡Comen cuando tus filhos no pueden andar ahí! ¡Ey! ¡Ya la sigo! ¡No! ¡No voy a andar! ¡No! ¡Se debe perder! ¡Comitales! 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 ¡Bravo! 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 Le vamos a poner el globo a Lele ¡Ah! ¡Mueve! ¡Cuidado Gabri! ¡Muevelo! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Muevelo! 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 ¡El papá también debe romper! ¡Ay, su piel! ¡Qué pelazo! Ya quisiera, mi mancha, así. ¡Cuánto tiempo! ¡Cuánto tiempo! ¡Cuánto tiempo! ¡Está bueno! Falta yo, si a ver Esther muestra una vuelta Se ve Clarice Ahí está Delfina Y Marisa, miren Ya, falta Lele, tiene uno nada más Ah, mira, pero es un punto Ya, falta un huevo, un huevo, digo huevo Y ahí está el deseo de un huevo Dale, déjame ver si está detrás Ahí viene Con fuerza, con fuerza No, 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 no No, no, no No te lo haré A ver, tú reviens Sí, a ver, a ver Sí ¡Vamos! Ahora, por favor, por favor ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No cargas no lloras! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Ana pronto! ¡Ana mi la gente! ¡Ana mi la gente! ¡Ana mi la gente! ¡Aaah! 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 ¡Ni eso! ¡Ni eso! ¡Aaah! ¡Aaah! No, ahorita nos toca abrir los regalos ¡Sí! ¡Lleva la malla! Ya, vamos a abrir todos los regalos ¡Ahora sí! ¡Que vengan los regalos! ¡Que vengan los regalos! ¡Que pasen los regalos! ¡Lleva mamá! ¡Lleva mamá! Nada, aquí están todos los regalos de todos los que han asistido de las suscriptoras así es que... hasta la cama, mira, hasta la cama no podíamos empacar la cama pero bueno, igual va, tiene que adivinar que es cerrando los ojos ah, ya, 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 ya para... eh... tocarlo ya, lele, como dice pico, la tisteamos petando no peteamos los regalos es rojo, es rojo te decíamos petando te decíamos petando un oro rojo ya cierran los ojos tiene que adivinar y a ver... te tocco por fuera porque si está más dentro es rojo si pues... ya... yo creo que... espera, te voy a ir lejos no, no es una tuta no, no, no es una tuta no, 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 no es una tuta una tuta una tuta una tuta ya, Vesi la adivinamos bravo qué bueno Es de Elfina, ¿de quién es? No, de tu vecino de casa. ¡Ah, de Arta! ¡Qué bebé! Venga, ya también. Cierren los ojos. ¿Quién es aquí? ¿Quién es de laque? Es de pelle. Una pijama, una pijamina. De cotones. Son vestidos. ¡Ay, Lele, sí! Tienes que cerrar los ojos. ¡Empaque todo! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Que no vean! Ahí sí tienen que cerrar los ojos. ¡Abramos! 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 ¡Abrale! ¡Para ti! ¡Para ti es rosa! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Llegamos ahí! ¡Llegamos! ¡Llegamos! De abajo le puedes cerrar todo. ¡Ay, qué peor! ¿De quién es? ¡Gracias! ¡No, la gente que ven! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Miren sus primeras ropitas! ¡Qué hermoso! ¡Qué bonito! ¡Gracias! A ver... ¡Adivinen, adivinen! Yo creo que es una coperta. Es por si es una coperta. ¡Ya, pues Lele deja el copiar! ¡Es una coperta! ¡Qué bebe! ¡Mira! ¡Mira! ¡Qué bebe! ¡Mira el copiar! ¡Mira la copia! A ver, a ver de quién es esto. ¡Mira el arreglito! ¡Ah! Por eso lo has dicho. De la Yosy. Gracias, Yosy. ¡No! Siguiente, a ver, Riyana, ve, ve. Cosí se sienta. ¡Yo! A ver, cierre los ojos. Ciere los ojos. ¡Mira el arroz! Se me inveras todo. Tú tenés el cotón. No, eso puede ser. Abre. Abre. Esto es lo mejor, a ver. Ay, qué bonito, a ver. Lo que más va a faltar. Lo que más va a faltar. Ah, no adivinamos. Es un juguete. Qué bonito. Ay, qué bonito. ¿Quién es esto? Ay, qué bonito. Los pelos. Ay, las ollas es un pedazo, ¿ah? Recuerda, siempre puedo llevarlo. Nos llevamos al hospital. Esto se va directo al hospital. Directo al hospital. El siguiente. Ya, pero eso no se puede evitar porque está en casa. Una guitarra eléctrica. No, es una guitarra eléctrica. Es de Eva, a ver. Es de Eva. Ah, pero miren, está en casa. Sí, miren. ¿Qué es lo que está debajo de la cámara? Hemos querido abrir. Es grande, Bessua. A ver. Muestrenme la cámara. A ver, qué bueno. A ver, a ver, lo mostramos. Ahí está, su primer, ¿cómo se llama? Gimnasia, palestra. Su palestra, su gimnasia de bebé. Miren qué bonito. Y esto es de Eva. Así que gracias, Eva. Hasta España. No es Eva, es Eva. Gracias. Dale, a ver. Hola, con paperta. Todos juntos. Un chino. No. A ver. A ver. No. Lele no dijo. No, hay un chute. Qué bueno para sacarle fuera. Miren. Ahí está la bebé, que para que salga a sus paseos de invierno. No, no hay un chute. No, no hay un chute. No hay un chute, que para que salga a sus. No hay un chute. De aquí. Gracias, Maritza. Gracias. Otro, Lele, a ver. A ver, mira. A ver. A ver. Un chute. Serán un chute. Un chute. A ver, ya. Un chute. Melanie. Melanie, a ver. Que será. Yo también creo, que es un... No sé, un completo. A ver. A ver. A ver. Esto se lo hace para todo. No, no, parece una coferta. ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué patada! ¡Gracias Melanie! ¡Qué lindo! Una pécora. Pécora se dice. Gloria, Gloria Melo, gracias. A ver. No sé. No sé. Pijama. Una pijamina rosa. Una pijamina rosa. Una pijamina rosa. ¡Rosa! ¡Pulé el color! ¡Rosa! A ver. Una pijamina rosa. Abriamos, abriamos. Dele aquí. ¿Qué dice? Ay, me da pena. Igual lo voy a tener que lavar. ¡Ay, qué bueno esto! Probable para el hospital. Si me lo llevo ahí. No sé si entra, pero... La tuya, ¿no? ¿Tú ya le pusiste ropa de 0 a 3? Sí, sí, 0 a 3. ¿De 0 a 1 o no? No, ya no. No, no te usa más. Qué bonito. Me lo empezó antes. Hola, Pepe. Ay, qué bonito. Gracias, Gloria. Gracias por el regalo. A ver, a ver. Ah, esta es una de seguidores secretas. Yo le agradecí los mensajes que van atrás. Es que ya sabe quién me ha regalado esto. Eso yo ya sé qué es. Ya no sé si lo he visto. No. Ya, a ver. Eso sí, sí. ¿Qué? ¿Qué? Después, Lele. No. Contame, a ver. Era un giubato. Ya, a ver. Un giubato. Un giubato para... Un giubato de cuero. No, no. No, no. Por caso. Es un gioco. Era un gioco. A ver, a ver. Es la bolsa de mamá. Supuestamente, ¿verdad? De pañalera. Esto yo lo puse en la lista Amazon. Y es una mochilita para una mamá moderna. No sé si se hace. Tiene varios parques. Si se conoce una moderna. Ya está. 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 Gracias. Si es de verdad. Porque ha sido difícil luego de tenerlo. Se ha demorado un poco. Así que muchas gracias. Aquí metemos todas las cosas de la bebé. A ver. Ponemos allá. Esto ya podemos dejarlo adentro. Con su guairuro porque no lo tenemos. Con su guairuro. Con su guairuro. Así. Con su guairuro. Así. Ay, de verdad. A ver. Oye. Ya. Voy a adivinar si lo abrimos. Porque no me acuerdo de quién es. Es que es. No, igual. Yo digo que es una coperta. Una lenzuola. Una tutina, otro lado. A ver. Tutina, tutina, tutina. A ver. 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 Melanie. Melanie. No. Sí. Melanie. A ver. A ver. Escarpio. 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 A ver. Qué bonito. A ver. Gabri. Tu tenias uno. Bebe. Tu seguidoras. Llamada a Marta. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¿Puedes ver cuál? ¡Abre! ¡Abre! ¡Marta! ¡Gracias! No sé de dónde es Marta, creo que es de Italia ¿Quién es? Valentino Ah, ya Esto creo que es una seguidora que vive en Italia porque me he escrito un poco en italiano A ver, ¿qué he escrito? ¡Goliti tu regalo! ¡Felicidades! ¡Bienvenida a tu hermosa familia! ¡Cariños de Marta! ¡Gracias Marta! ¡Gracias Marta! Marta, ¿qué llevas? ¡Uno, dos, tres! ¡A ver, a ver! ¡Claro! ¡Felicidades! ¡Una lucha! ¡Es una lucha! ¡Abrele! ¡No! ¿Lo prendemos? ¡Ah! ¡Felicidades! ¡Buenas noches! ¡Es acá! ¡Había no lo voy a dejar acá! ¡Qué bello el cal! ¡Ven, hoy estamos a dormir! ¡Está sleeping! ¡Abrázalo, eh! ¡Gracias Marta! ¡Felicidades! ¡Alejandra! ¡A ver Alejandra! ¡Eso es un televisor! ¡Flasma! ¡Flasma 32! ¡No pesa! ¡No pesa! ¡Dale! ¡No puedo pisar! ¡A ver! ¡Yacuchis! ¡Tira ya! ¡Tira ya! ¡Tira ya! ¡Gracias Alejandra por el regalo! ¡Gracias! ¡El regalo es de Yoli! ¡Gracias Yoli! ¡Es chiquitito justo como la quería! ¡Nos hemos demorado en encontrarlo! ¡Con sus rueditas! Nos falta solamente comprar el set dentro por eso hemos ponido acá los regalos ¿Lo esperabas? ¿Lo esperabas? ¡Mentira no! Porque tenemos que comprar sus cositas pero miren, ella ha venido con esto ¡Está super lindo! ¡Gracias Yoli preciosa! ¡Por el super 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 regalo! ¡Ay ya! ¡Delfina me trajo nuestro super regalo para los papás! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Una flor de navidad! ¡Gracias Delfina! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a nuestro ascensor! ¡Acá los ascensores en Milano son chiquitos así es que necesitas adecuarte! ¡Adecuarte! Y... ¡Ah! ¡Pues nada! ¡Aquí! Tengo que lavar casi todo lo que se tiene que lavar porque! ¡Ay qué bonita las cosas que le han regalado a la bebé! ¡Miren! ¡De verdad! ¡¿Eso de Maritza creamos! ¡Gracias! Gracias, gracias a todos Gracias a todos los que han participado Gracias a los que han venido Los que han mandado su regalo Gracias a los que han acompañado esos nueve meses de embarazo Que ha estado Ha estado loco, dramático Como ustedes lo quieran decir Pero esa es una realidad La gente cuando tiene que Abrirse un poco Para que los conozcan más Tiene que ser un poquito más realista Tiene que ser Incluso un poco cruda Así es que así ha sido estos meses Hemos desayunado nuestra súper torta Gracias a Mayra A Mayra son súper muy bonitas tortas Y la verdad tienen que contactar A los que viven acá en Italia Que no es publicidad Porque he pagado mi torta Sino que hay que valorar Cuando las personas hacen las cosas muy bien Creo que eso es un plus Nada chicos Les agradezco participar en el Baby Shower Me saqué recién las pestañas Las tenía puestas Porque me fui de cansada Pero nada chicos Les agradezco haber participado Y les mando muchos besos Y nos vemos en el siguiente video Para la semana